Bienvenidos al video tutorial de VHDL. Vamos a usar Quartus Prime Light Edition 18.1. Lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto. Damos clic en Continuación. Escogemos la carpeta donde vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta llamada Tarea1. Y el nombre de nuestro proyecto va a ser Silvica. Ok. Continuamos, guardamos los cambios, proyecto vacío, continuamos, continuamos. Y en la simulación vamos a escoger Model S Alter. Y aquí vamos a escoger VHDL. Damos a Continuación. Y se está creando nuestro proyecto. Una vez creado nuestro proyecto vamos a crear dos archivos. Un archivo de VHDL. Primero, es donde vamos a tener nuestro código. Existe una librería muy importante que la usan la mayoría de las personas que diseñan circuitos. VHDL es un lenguaje que nos permite programar el diseño de nuestros circuitos. No solamente Quartus es el software que podemos utilizar, existen otros. Una vez que tenemos importada la librería, vamos a proceder a usarla. StandardLogic. 1164, importamos todo. Y a continuación creamos nuestra entidad. VHDL tiene dos partes, la entidad y la arquitectura. Entonces, nuestra entidad se va a llamar igual que nuestro proyecto, circuito. Vamos a crear en nuestro port. Nosotros agregamos, inicializamos las variables de entrada y las de salida. Vamos a tener cuatro variables. Tres de entrada y una de salida. Copiamos y pegamos. Primero ponemos, si es de entrada o de salida. Luego ponemos el tipo. Primero el modo, luego el tipo. Esta es la B, la C y la D. Esta última va a ser nuestro puerto de salida. Terminamos el circuito. Y ahora vamos a crear nuestra arquitectura. Llamada arquitectura. Arquitectura. De nuestra entidad circuito. Empezamos nuestra arquitectura. Y aquí vamos a declarar, esto sirve para declarar las variables, nuestro circuito. Vamos a tener que A más B por C. Terminamos la arquitectura. Revisamos si nos falta algo, los combos están correctos. Y procedemos a compilar. Guardamos los cambios. Y esperamos que compile. Bueno, como vemos, una vez compilado nuestro programa, vamos a ir viendo el código y vamos a crear el segundo archivo que había comentado anteriormente. Para ver la simulación. Entonces, creamos nuestro archivo para ver la simulación. Vamos a editar el tiempo en nanosegundos. Vamos a editar el tiempo en nanosegundos acá también. Vamos a traer los puertos que tenemos en la lista. Tenemos todos estos que ya los inicializamos en el port. Los vamos a copiar. Ok. Ahora, vamos a cambiarle los valores. Va a ser uno. Este de acá va a ser... Ahí. En dos. En dos nanosegundos. Y C va a ser en cuatro nanosegundos. Como vemos aquí, tenemos los valores. Uno, uno, uno. Nos falta este valor de acá. También va a ser uno. Y ahí podemos ver los valores. Uno más uno, uno. Por uno, uno. Perdón, cero por cero, cero. Cero más cero, cero. Por cero, cero. Uno. Más cero. Cero. Por cero. Uno. Así vemos cómo se van repitiendo los valores. Y es así como nosotros podemos utilizar... VHDL para ver una simulación de un circuito. Espero les haya gustado el video.